Es una persona muy interesante. Quiero que desde ahorita empiece. Majo Aguilar cuenta cómo su abuelita Flores le ayudó a iniciar su carrera musical. Es una relación de muchísimo amor y de mucha admiración a su persona. Es cuando tiene que pensar un artista. Se confirma toda la verdad. Majo Aguilar reveló que su abuela fue la única que la apoyó al inicio de su carrera. O sea ni su prima y ni su tío Pepe Aguilar le querían ayudar. En sus propias palabras dijo, ni mi tío ni mi prima me quisieron apoyar, pero ni con un peso. Majo confiesa que la única que la ayudó fue su abuela, Flor Silvestre. Y no podrás creer el difícil camino que la joven cantante ha tenido que recorrer. Que es una artista que lleva el talento en las venas. Hija de la legendaria dinastía Aguilar. Majo nos cuenta cómo es crecer en una familia donde la música es un lenguaje universal. A lo largo de la entrevista, ella reveló que desde pequeña tuvo claro que quería dedicarse a la música, aunque su camino no siempre fue fácil. Su padre, aunque siempre la apoyó, decidió que Majo debería aprender a valerse por sí misma en la industria musical, lo que la llevó a trabajar duro para alcanzar cada oportunidad. Hazlo tú, le dijo su padre cuando ella decidió grabar su primer disco. Segramente, Pepe Aguilar, si tío, pudo haberle tendido la mano, pero él tenía sus propios y egoístas proyectos junto a su hija. Esta actitud le inculcó a Majo, una ética de trabajo imparable y una gran independencia, valores que la han llevado a consolidarse como una de las artistas jóvenes más prometedoras del regional mexicano. Con la ayuda de su abuela Flor Silvestre, Majo logró reunir los fondos necesarios para grabar su primer material discográfico. Yo te pongo la mitad, le dijo su abuela, demostrando el apoyo incondicional de su familia en su carrera. Majo también recuerda con cariño como su primer trabajo fue un concierto que organizó con la ayuda de un amigo de su padre. Te cobro lo que puedas darme, es para mi primer disco, le dijo Majo al empresario, mostrando desde temprano su determinación y amor por la música. Majo también compartió como su voz ha sido comparada a menudo con la de su abuela, Flor Silvestre, una de las más grandes cantantes de música ranchera en México. Aunque Majo se siente halagada por estas comparaciones, también reconoce que tiene su propio estilo y busca ser auténtica en su música. Mi voz es similar a la de mi abuela, pero jamás me compararía con ella, afirma Majo, dejando claro su respeto y admiración por la carrera de su abuela, pero también su deseo de forjar su propio camino. Actualmente, Majo está en plena gira con su Mariachi Tequila Tour, que la llevará por México y Estados Unidos, dejando su música a nuevos públicos y consolidando su presencia en la escena del regional mexicano. Majo también habló de lo que significa para ella estar de gira, y como cada presentación es una oportunidad para conectar con sus fans. Este año es mi tour solista, y es una experiencia increíble poder compartir mi música de esta manera, comento. Además de hablar sobre su carrera musical, Majo se abre sobre algunos aspectos más personales de su vida, incluyendo sus primeras experiencias y lecciones de vida. Con honestidad y sin tabúes, Majo comparte cómo fue su primera experiencia íntima, y enfatiza la importancia de no ceder a las presiones y esperar el momento adecuado. No hay una edad correcta para tener tu primera experiencia, lo importante es que sea una decisión consciente y que te sientas lista, aconseja Majo a su audiencia joven. Es un honor estar nominada, se siente hermoso, la música es reconocida, que la música ranchera es reconocida. En mi vida, en mi carrera, de mis discos, de mi nada, me he sentido tan orgullosa de algo, porque sé que va mucho más allá que yo. Y yo con muchísimo orgullo cantando, el disco que precisamente se llama, se canta con el corazón, que es el disco que nominaron. Para la artista femenina del año es para... Es para... A ver, ¿adivina para quién es o no? ¡Ángela Aguilar! Y esto no se trata de ego, se trata de historia. ¿Rivalidad? Ángela y Majo Aguilar se disputan el título de artista femenina del año. Durante una breve entrevista a la cantante Ángela Aguilar, se le cuestionó sobre el vínculo que mantiene con su prima, la cantante exitosa Majo Aguilar. Según se informa, se le preguntó a Ángela Aguilar si tiene planeado colaborar con su famosa prima, dado que ambas son destacadas figuras en el ámbito del regional mexicano. No obstante, la hija de Pepe Aguilar enfatizó que previamente llevaron a cabo una colaboración hace varios años, titulada Lo Busqué, cuya letra fue compuesta por Ana Bárbara, una canción sumamente conocida del intérprete. De esta manera, dejó en evidencia que su historial musical ya incluye una exitosa cooperación con la destacada artista, lo cual aporta un matiz adicional a su carrera. Cabe mencionar que esto ocurrió alrededor del 2015, cuando la carrera de la reconocida ranchera galáctica aún no despegaba ni había adquirido la fuerza que tiene en la actualidad. Sin embargo, Ángela Aguilar sorprendió a propios y extraños al revelar que su hermano Leonardo Aguilar y su prima Majo están nominados junto con ella en la misma categoría en los premios Lo Nuestro. De igual manera, Majo Aguilar y Ángela Aguilar comparten nominación en la categoría de Artista Femenina del Año en la Música Mexicana, compitiendo por el galardón junto a Ana Bárbara, Chiquis Rivera y Yuridia. La emocionante disputa por el premio se llevará a cabo el jueves 22 de febrero mediante la cadena Univisión, ofreciendo la oportunidad de presenciar el encuentro directo entre las primas en la lucha por alzarse con este prestigioso reconocimiento. La supuesta rivalidad entre las primas Ángela Aguilar y Majo Aguilar sigue generando gran interés, y en esta ocasión, Ángela fue interrogada sobre la posibilidad de realizar una colaboración con su prima. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, reveló que ambas ya grabaron juntas en el pasado, aunque muchas personas ni siquiera recuerden esa colaboración, ya que en ese entonces Majo aún no era la destacada artista que es ahora. Sin embargo, Ángela, al percibir a su prima como una fuerte competencia, parece haber cambiado su postura, manifestando que no tiene interés en colaborar nuevamente, argumentando que ya cuentan con la canción, lo busqué. Es importante resaltar que ambas artistas forman parte de la célebre Dinastía Aguilar y se están preparando para asistir a los premios Lo Nuestro. Se sabe que Ángela, Pepe, Leonardo y Majo están nominados en diferentes categorías, pero está confirmado que todos estarán presentes en el evento. Muchos se preguntan si se saludarán, si llegarán al mismo tiempo, si se tomarán fotografías juntas, o si en definitiva, ni siquiera se verán las caras en el evento. La expectación sobre la dinámica entre ellos agrega un elemento intrigante a la próxima ceremonia. Y la incógnita persiste, ¿quién se llevará el galardón de artista femenina del año? Indudablemente, en este tipo de premiaciones, la ansiedad nos consume, ya que todos deseamos que nuestro artista o cantante favorito se alce con todos los honores. Nos cautivan sus canciones y sus actuaciones en el escenario. En este contexto, Ángela Aguilar y Majo Aguilar se enfrentarán directamente por este preciado premio en esta categoría, generando aún más expectación sobre quien emergirá como la victoriosa en este emocionante enfrentamiento. Sin embargo, recientemente durante una entrevista, Ángela fue nuevamente interrogada sobre la posibilidad de realizar una colaboración con Majo Aguilar. Este tema ha sido solicitado y esperado por los seguidores desde que Majo comenzó su entrevista.